Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con My Little Pony Friendship is Magic, la cuarta temporada del capítulo 15 que se llama La Hora de Twilight. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, bien bueno, se ve a las tres Q&A Crusaders teniendo clases con Twilight, cada una una cosa diferente, una haciendo magia, una haciendo pociones y la otra tratando de armar un monociclo y eso. Y ven que bueno, no lo pueden hacer bien, no les funciona, entonces están un poco deprimidas. Y entonces pues van y ven que están las dos de siempre que están fastidiando en su clase, que siempre se la echan de que son muy buenas, no sé qué, ya tienen su Q&A y no sé qué. Y entonces de hecho una de ellas trae a su mayordomo a que haga malabarismos y después ella es la que hace como que ¡tarán! Y entonces todas las felicitan a ella como que fue espectacular y ni siquiera lo hizo ella. Y entonces una de ellas le dice, entonces te parece que podríamos ir a Manhattan con tu hermana, le dice sobre Rarity, para ver a celebridades y no sé qué. Y entonces dice, bueno, ella en realidad no me ha invitado, ay bueno, me lo imaginé y tal. Pero es que entonces se ríen de ellas y entonces ella les da rabia y una de ellas dice, bueno, pero es que nosotros no necesitamos ir a Manhattan por eso. Nosotros siempre estamos con una celebridad porque estamos con la Princess Twilight y no sé qué. ¡Wow! Sí, están con ella, vamos a ir y no sé qué. Y entonces se reúnen y dicen, bueno, sí, es una muy buena idea. ¿Por qué estás loca? No sé qué, vamos a molestar a Twilight. No, pero no por eso, sino porque entonces cuando veamos que ellas están intentando y fallan, entonces ahí va a ser buenísimo. Ah, ok. Pero entonces cuando van, resulta que solamente las ponen a ellas a hacer las cosas y se terminan riendo como que de ellas. Pero al final empiezan a hacer muchas cosas para que vean a Twilight. Y entonces van a comer a un sitio, entonces van y le quieren pedir autógrafos y van y le toman fotos y toda una cosa. Y la están como medio volviendo loca a Twilight, pero ella es toda tranquila y la otra está toda estresada. Resulta que toda la clase quiere ir y entonces al final toda la clase va a la hora de Twilight y por eso que se llama la hora de Twilight. Y entonces los separa en grupos y eso. Y al final ella se da cuenta que lo que quieren ellos es ser como ellas de que tienen contacto con alguien famoso y no sé qué. Y entonces ella como que le dice, bueno, no, ninguno de ustedes quiere aprender. Y entonces como que, bueno, que se vayan. Y entonces ellas están todas deprimidas y al final le empiezan a dar las cosas justamente lo que ya aprendieron. O sea, una viene y arma un monociclo, un triciclo, un scooter. Lo arma y se lo da y lo siento y tal. La otra revivió una flor con la magia, con el cuerno y eso. Y la otra lo mueve y tal y así. Y entonces dice, ah, pero mira, si aprendieron y tal. Ah, bueno, sí, gracias. Y tal. Y entonces, bueno, ok, podemos ir a hacer las cosas poco a poco y aprender. Entonces, después se ve a una de ellas escribiendo en el diario y dice, ah, bueno, creo que no está tan brava con nosotros porque nos dejó escribir en el diario y eso. Entonces, bueno, así terminó. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo. Qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego. Dejen su like y suscríbanse.